Que los padres no solamente controlen sus emociones, sino que las identifiquen. Quiero rescatar dos puntos importantes y quizá tú escuchaste otros más. Pero yo quiero destacar lo que dijo Jorge respecto al patrón de crianza que él tuvo y que se comprometió a no repetir con su hijo. Si él vivió violencia, y hay muchos que dicen, yo soy así porque mi padre me crió así. Pero Jorge dijo, yo no voy a ser como mi padre fue. Yo voy a ser un padre diferente, un esposo diferente, no voy a maltratar a mi esposa, no voy a maltratar a mis hijos. Esa es la experiencia de Jorge. Y lo que Santiago también dice es importante. La comunicación entre los padres de que si alguien corrige la otra parte, no desautorice, sino que respalde la corrección que en ese momento está dando, Lorena. Sí, en relación al primer caso, realmente es destacable el hecho de que no repita patrones. Porque normalmente tendemos a repetir patrones y tendemos a enseñar a nuestros hijos o tratarlos como nos han tratado a nosotros. Realmente el que él haya podido cambiar el estilo de crianza, el que haya podido aprender un poco de la experiencia que tuvo, también nos habla de una persona que no ha sufrido o que ha superado, en todo caso, las secuelas psicológicas que te dejan un estilo de crianza tan agresivo en el que prima el maltrato psicológico y el maltrato físico, ¿no? Entonces, eso sí es bastante positivo y destacable. En relación al otro caso, él mencionaba o él hablaba acerca de los niños de cristal, ¿no? Eso es muy cierto. Hoy en día, con destacar los derechos del niño y cuidar mucho a nuestros hijos, pensamos, pues, que no podemos corregirlos, que no podemos llamar la atención de cierta forma. A veces, cuando llevamos esto a un extremo, los volvemos inintocables, ¿no? Y tampoco es la idea. Es cierto lo que dice él, que es importante que los padres trabajen como un equipo. Los padres deben ser ambos autoridad, deben estar constantemente comunicándose, ¿no? Deben ser los dos autoridad para el hijo. Ninguno debe desautorizar al otro y por eso es importante la comunicación y los acuerdos que se establezcan entre los padres hacia los hijos. Es importante que hayan reglas en casa claras, normas, consecuencias claras, ¿no? Que para los padres sea fácil llevar y aplicar con los hijos, ¿no? Es importante también, respondiendo a la pregunta inicial, que los padres no solamente controlen sus emociones, sino que las identifiquen. Si los padres no saben identificar qué es lo que están sintiendo y cuando realmente esta emoción ya pasó el límite de mi control, ¿no? Es donde realmente voy a estar mucho más propenso a explotar con mi hijo, a caer en una pérdida de control, a gritarlo o a caer en cualquier tipo de maltrato, ¿no? Entonces, es importante, como padre, identificar mis emociones e identificar cuándo realmente no estoy en la capacidad en ese momento de poder manejar una situación difícil, ¿no? Y tomarme un tiempo fuera, tomarme unos minutos, unos segundos para calmarme, ¿no? Alejarme de la situación para luego recobrar fuerza y poder ya en control de mis emociones poder regresar para manejar la situación. Esa cita, además, como también le enseño a mi hijo, cómo debe manejar sus emociones, ¿no? Cómo se le enseña que en casa no podemos hablar o dialogar o debatir o establecer acuerdos cuando estamos fuera de control o cuando estamos emocionalmente bloqueados. ¡Gracias! ¡Gracias!